Bienvenidos una vez más a mi canal, Ana y un poco más de cupones. Buenas noches mis amigos, ¿cómo están? Espero que hayan tenido un maravilloso día. Y ahora quiero compartir con ustedes mi compra que hice hoy en la tienda o farmacia de Rite Aid. Recuérdense que hoy era el especial, era el primer miércoles del mes. Y cada primer miércoles del mes hay muchos cupones para las personas que tienen 65 años o más. Ahora, algo que le quiero explicar, que eso solamente lo dice el volante. Pero eso no quiere decir que usted no pueda usar esos cupones. Y estos fueron los cupones que yo encontré esta semana que dice, Ahójrate 79 dólares con todas estas ofertas maravillosas. Dice, hoy solamente, noviembre primero. Y estos fueron los cupones que estaban en este libro. Estos cupones no solamente los pueden usar las personas que tienen 65 años o más. Estos cupones escanean en cualquier tarjeta que usted tenga, no importa la edad. Y así fue como yo compré todo esto que ustedes ven acá. Y ahorré muchísimo porque combiné estos cupones con cupones manufacturados. Recuérdense que estos cupones son de Rite Aid. Ahí está el logo. Entonces los cupones de Rite Aid siempre empiezan con la RCA 49. Estos cupones son de Rite Aid, lo que quiere decir que usted podía combinar estos cupones con cupones manufacturados. Y bueno, ahorré bastante y quiero explicarle esta orden que hice. Lo primero que quiero decirles es que compré esa Always Discret que está ahí. El precio regular de ella es $6.79. Mi 20% la dejó por $5.43. Usé el cupón de $2 de Rite Aid, que viene siendo este. Pero ya hoy se estira a las luces de la noche. Pero todavía tienen tiempo ustedes para ir, ¿ok? Usé este cupón que dice un cupón $2 en cualquier Always Discret Liner. Así como ven, usé este cupón. Le quitó los $2 a los $5.43. Y usé un cupón manufacturado que imprimí de Coupons.com. Solamente pagué por esa Always Discret $1.43. $1.43. Lamentablemente, solamente un cupón a la vez. Y como yo estaba en mi trabajo, pues no pude volver. Pero todo lo que ven acá fue usando cupones. También quiero hablarles sobre estas DuraCell Quantum. Cuestan $10.79. Estaban en especial por $6.99. Usé un cupón de $4 que vino en el cupón del libro para los niños, para las personas mayores. Y solamente pagué $2.99. Así que ya ustedes saben, $10.79 y solamente pagué $2.99. Y este fue el cupón que usé. Por si acaso ustedes quieren ir ahora a Rite Aid a comprarlo. Todavía tienen tiempo. Usé ese cupón de $4. Solamente pagué $2.99 y el precio regular es $10.79. Eso es una gran compra. También quiero hablarles de este paquete de Pampers de adulto de la marca Tina. Precio regular $15.29. Con mi 20% salió a $12.23. Usé un cupón de $10.00. Que vino en este cupón. Y estoy cambiando de papel porque quiero enseñarle a ustedes los cupones. Así si ustedes quieren ir esta noche a hacerlo, lo puedan. Usé este cupón de $10.00 en cualquier Tina On The Wear. Y este es un Tina On The Wear. Así como lo ven. Y entonces usé un cupón de $2.00. Y solamente pagué $0.23.00 mis amores. $0.23.00 por este paquete de Pampers que cuesta $15.29. Precio regular. Así que estoy súper feliz. También esa miel de abeja que ven ahí, orgánica. Esta es la marca de B4U. B4Y. El precio regular de ella es $5.99. Con mi 20% sale por $4.79. Usé un cupón manufacturado de $2.00. Y solamente pagué $2.79. El cupón manufacturado de $2.00. Es el cupón de Rite Aid que también vino en el volante. ¿Ok? También quiero hablarles de estos hairbrush. Miren acá. Con Air. Compré este que es... Sink and Shine. Miren aquí. ¿Ok? Esto cuesta $9.19. Con mi 20% sale por $7.35. Y usé el cupón de $5.00 que estaba en ese volante. Solamente pagué $2.35 por este. ¿Ok? Y este es el cupón. Mirenlo ahí. $5.00 en cualquier producto de pelo de $7.99 y más. ¿Ok? Ahorré bastante. También quiero ya decirle algo que compré esto de Newspurin. Newspurin. $5.29. 20% off. $4.23. Menos $2.00 de un cupón de que encontré en la farmacia de Rite Aid. Se lo voy a enseñar. Viene siendo este. ¿Ok? Como este cupón es de Rite Aid. Se puede combinar con otros cupones. So, ahorré esto lo encontré por el área de la farmacia. Miren. Do you know? You might be covered. Y usé estos tres cupones. Y ustedes saben que cuando uno compra tres productos Johnson. Entonces, le dan automáticamente esta fundita. Esta bolsita que está aquí de Johnson & Johnson. Por la compra de dos de Band-Aids de estos. Y un Newspurin. Son tres productos. Usé todos los cupones manufacturados que les acabo de enseñar. Y entonces, me dieron esta fundita totalmente gratis que cuesta $4.99. También quiero decirle que compré este Salon Pass. El precio regular es $11.49. ¿Ok? Y usé un cupón de Rite Aid. Con mi 20%, esto me hizo $9.19. ¿Ok? $9.19. Y usé un cupón de $6 de Rite Aid que vino en ese volante para los seniors. Solamente pagué $3.19. Así que esa fue una gran compra, mis amores. Miren el cupón ahí. $6. ¿Ok? Por si acaso ustedes quieren ir esta noche a hacer esta compra. Así que puedan ahorrar bastante. Quiero decirle que esta funda grande. De Starlight. Este es de la marca Big Wind. De Rite Aid. Estas son Starlight Peppermints. Esta es la funda más grande. Cuesta $3.99 en especial. ¿Ok? $3.99. Y usé un cupón de $1.00. Con mi 20% me sale por $3.19. Y usé un cupón de $1.00 que me la dejó por $2.19. El cupón de $1.00 viene siendo este cupón que está aquí. Bueno, mis amores. También quiero hablarles de estos Boost Simply. Este paquete de Boost Simply también hay un cupón en este papel para los seniors. Este es el cupón de $3.00 en uno. Yo ahorré tanto que yo me sorprendí. Porque justamente estos. Y los compré separados porque estos ya los compré en mi hora de noche. Estos dos. El precio regular de ellos es $10.49. Con mi 20% me salieron por $8.39. Usé un cupón manufacturado que imprimí de coupons.com de $1.50. Y usé el cupón de Rite Aid que les acabo de enseñar. Solamente pagué $3.89. Mis amores, $3.89 por estos Boost Simply Complete. ¿Ok? Compré dos de ellos separados. Porque el cupón, algo que les quiero aclarar es que esos cupones se usan uno por compra. ¿Ok? Se puede comprar cinco productos y usar un cupón de cada uno. Pero no puede comprar dos productos iguales y tratar de usar dos cupones. ¿Ok? Ahorré muchísimo. Todo esto que está acá fue $66.00. Y yo solamente pagué $20.55. $20.55. Aquí está. $20.55 total. Por todo esto que ustedes ven ahí. ¿Ok? Esto es un gran ahorro. Solamente el TINA cuesta $15.00. Solamente. So, aquí está. Miren. Aquí está el Always Discreet. $5.43 menos el cupón de $2.00. Menos mi cupón de $2.00. Factorado. Solamente pagué $1.43. $6.99. Es por la batería. ¿Ok? Los cupones de la batería. Mirenlo acá abajo. $2.99. $1.99. $3.99. $4.00. $6.00. Todo eso es para el Salón Paz. Ahorré bastante, mis amores. Estoy súper feliz. Y le doy gracias a Dios por la oportunidad de hacer esta compra tan buena. Por solamente $20.55. Los quiero mucho. Y espero que hayan también hecho su compra de Senior Day. Y espero que estén preparados para el otro mes. El primer miércoles del mes que viene. Y vayan y hagan su compra con estos cupones. Recuérdense que siempre lo ponen en el área de la farmacia. Ya estos se estiran hoy. Y no lo puedo usar. Pero hice una gran compra. Estoy súper feliz. Que Dios lo bendiga. Y que pasen muy buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!